Del sur del país nos trasladamos a Quibdó, donde las inundaciones por desbordamientos de varios afluentes afectan a los municipios de Lloró y Sipí. Cristian Cuesta, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Las emergencias se han registrado, como lo hemos dicho, en los municipios de Sipí. Y en el municipio de Lloró, uno de los más afectados por el desbordamiento de dos ríos, tanto el río Andágueda como el río Atrato. El nivel durante toda la noche creció. La parte baja del casco urbano del municipio de Lloró fue supremamente afectado. Y también hemos tenido reporte de afectaciones en el corregimiento de Uraudo, que cada vez que hay crecientes de río Atrato, pues sus pobladores tienen afectaciones. Pérdida total. Por acá, hueco también, no solo pérdida. ¿Y esto se repite cada cuánto? Cada que llueve. Cada que llueve para la cabecera. Y en el municipio de Sipí nos han reportado en el corregimiento de San Luis, pues el departamento de Río Garrapata. Observan ustedes en estas fotografías que nos han enviado, pues de que la afectación fue grande. Las casas de dos pisos prácticamente en la mitad inundadas y sus habitantes pues claman ayudas. Los organismos de socorro en el departamento del Chocó alerta frente a las lluvias que están persistiendo en esta parte de Colombia, en el departamento del Chocó. En la información hasta ahora, desde Equip 2, soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.